Este lunes, el alcalde de la ciudad dio a conocer a los medios de comunicación sobre el apoyo del presidente de la república, economista Rafael Correa, al proyecto denominado Trambía Cuatro Ríos, el mismo que lo hizo en su enlace sabatino el sábado pasado. Ese anuncio, que sin duda es un anuncio positivo, ha sido producto de un trabajo de aproximadamente dos años. Este sistema de movilidad, competitivo y articulado con la organización y modernización del sistema de transporte público, colectivos de buses, permitirá ahorros en costos y tiempos y viaje de mayor seguridad del tránsito, en la cual se mejorarán las condiciones ambientales, protección y conservación del centro histórico. Este proyecto además, como ustedes saben, suple los problemas que tenemos en la actualidad. El 80% de unidades del transporte público circulan por el centro histórico, lo cual es inadmisible. Tenemos un sistema caótico, tenemos un sistema que no funciona adecuadamente. Y obviamente esto nos permitirá, primero, como instancia inicial, la reducción significativa de las unidades de buses circulando en el centro histórico. Y segundo, nos genera una verdadera integración del sistema que nos permita dar un servicio, como decía, de confort, de calidad, a mayores lugares del Cantón Cuenca, pero de manera organizada. Estudios de factibilidad desarrollados por la empresa francesa Artelia Coteva concluyeron en la conveniencia de la construcción de la primera línea de tranvía denominada Cuatro Ríos, que conectará al sureste y noreste de la ciudad, en una distancia total de un recorrido aproximadamente de 21 kilómetros. Sí, de punta a punta tiene una extensión de aproximadamente 14 kilómetros. Las estaciones serán en número de 32, en hora pico cruzará cada tranvía cada seis minutos, en hora valle se ampliará, se duplicará el tiempo de espera, digamos, de las unidades. Para que ustedes tengan una idea, de punto a punto, en 35 minutos cubrirá la distancia del tranvía, lo que hoy se cubre en una hora 40 minutos, y el número de unidades serán 14. El presupuesto de la construcción del tranvía Los Cuatro Ríos es un aproximado de 230 millones de dólares. La construcción iniciará en octubre de este año y se tienen previsto las pruebas de funcionamiento a finales del año 2013. Mauricio Lupercio, Telediario.